Si no lo encontraran en Chihuahua, tendrían que ir a Estados Unidos a buscar empleo. Al tenerlo en Chihuahua, bueno, conservamos parte de nuestra gente. Hay que entonces darle más apoyo para que este proceso se desarrolle y que no se nos baje el nivel de vida en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Perfecto. Señor, pues yo le quisiera seguir preguntando mucho tiempo, pero nomás nos dieron media hora y según dice mi reloj, por ahí estamos llegando ya. Me gustaría aprovechar los últimos minutos en permitirle a usted dar un mensaje al público televidente de Canal 5, al Juarense, al periodista. Muchas gracias, licenciado. Les diría a mis amigas y a mis amigos de Ciudad Juárez que me den su apoyo, su confianza y su respaldo. Se los estoy pidiendo para ser primero el candidato del Partido Revolucionario Institucional y después para ser presidente de la República. Quiero ser presidente de la República porque quiero un mejor país, un mejor México, al igual que ustedes. Lo quiero construir con el trabajo, con coraje, con decisión y haciéndole cambios al país, los cambios que sean necesarios. Empeño en ello la experiencia que he adquirido, la emoción y el cariño que le tengo al país y la decisión y firmeza que tendré para impulsar los cambios que México demanda. Les pido su ayuda y su apoyo para que con él pueda ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional, para que podamos impulsar en el país cambios en favor de los mexicanos, para que reconstruyamos la esperanza en un futuro mejor del país y para que la construyamos juntos. Ustedes son los que tienen la fuerza y la capacidad de transformar a México y a ella yo le quiero sumar la voluntad y la decisión y la experiencia. Muchas gracias por haberme recibido en sus hogares. Bien, muchas gracias al licenciado Labastida por aceptar la invitación y después de esta pausa comercial regresamos con más información.